One minute to do that And since he's paying the bills Este dice así Se van a bailar Y el que no vino a bailar vino a estorbar Amigos que estén sentados Bomba, bomba, chante tu bomba 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 ¡Bomba, bomba, bomba, bomba! ¡Bomba, bomba, bomba! ¡Bomba, bomba, bomba! ¡Tremendísima vera! ¡Bomba, bomba, bomba! ¡Oh, qué la cosa! ¡Bomba, bomba, bomba! ¡Y guayama! ¡Pig-bom, baes! ¡Ayá! ¡Bomba, bomba! La frigueña encarnación, cuando se pone a bailar, hace más que tararear Lo que el conjunto interpreta, su compañero Tomás, como la conoce bien Le dice con la gracia, fíjate que da lluvia y que no puede correr por lo estrecho del vestido La frigueña encarnación, cuando se pone a bailar, hace más que tararear Lo que el conjunto interpreta, su compañero Tomás, como la conoce bien Le dice con la gracia, fíjate que da lluvia y que no puede correr por lo estrecho del vestido Cambia el paso y se te rompa el vestido Cambia el paso y se te rompa el vestido Tú no te apuesto a pensar en la talla que tú usas Tú no te apuesto a pensar en la talla que tú usas Que si se llega a mojar, se convierte en una blusa Cambia el paso y se te rompa el vestido Escucha la lección Cambia el paso y se te rompa el vestido Mira, mira, mira La frigueña encarnación, la que baila muy sencillo Baila en un solo ladrillo con su dentro y sabroso Cambia el paso y se te rompa el vestido Cambia el vestido Cambia el paso y se te rompa el vestido Ernesto Molina Que viva los greñudos Se vuela Sin competencia no hay ambiente Que se te rompa el vestido Venga, ahora mira Que te toca el diente Que se te rompa el vestido Mi colega en la suerte está conmigo Que se te rompa el vestido Oye, mira Ya aquí llega el plan de bandera Que se te rompa el vestido Quiero que mira Lo que está tan mal bien listo Que se te rompa el vestido 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 Mira que ellos están conmigo Que se te rompa el vestido Que se te rompa el vestido Un saludo a la banda que subió antes Que se interrompa el vestido Que ya se va Que se interrompa el vestido 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 David Soto Que se interrompa el vestido 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 Todavía te dirá Lo que te dijo Que se interrompa el vestido Que si seintonía Engosakomentira ¡Suscríbete al canal! ¡Se fue!